¿Listo? ¿Ya? Hoy es martes 20 de febrero Y esto es nuestra diversión ¡Vamos! Dale vuelta más lento wey No se dedique Mira se va para allá Se va para acá Se va para acá Muy bien Ya 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 Muy bien Hacerlo al barrio Que no grabamos Es que tanto debería de pasar